Caballando por el firmamento, con ligero movimiento, está un jinete vencedor Viene montado sobre un caballo blanco, su nombre glorificado porque el ser verbo de Dios De su boca sale una aguda espada, con sus ojos como llama las naciones seguirán Con justicia pelea la batalla, vencerá por su palabra y el conflicto espiritual Veo el cielo abierto y un caballo blanco con un jinete lleno de valor Señor de señores, fiel y verdadero, rey de reyes, ser verbo de Dios Viene revestido de gloria para darnos la victoria en la batalla espiritual Sus ejércitos visten de hilo fino, sobre todo blanco y limpio, decididos a luchar Con sus fuerzas apresarán, con el gran falso profeta y el engaño acabará El jinete del caballo blanco es Cristo glorificado, la victoria nos dará Veo el cielo abierto y un jinete lleno de valor Señor de señores, fiel y verdadero, rey de reyes, ser verbo de Dios Veo el cielo abierto y un jinete lleno de valor Señor de señores, fiel y verdadero, rey de reyes, ser verbo de Dios Veo el cielo abierto y un caballo blanco con un jinete lleno de valor Señor de señores, fiel y verdadero, rey de reyes, ser verbo de Dios Veo el cielo abierto y un jinete lleno de valor Señor de señores, fiel y verdadero, rey de reyes, ser verbo de Dios Rey de reyes, ser verbo de Dios Rey de reyes, ser verbo de Dios De Dios El cielo abierto y un jinete lleno de valor Señor de señores, fiel y verdadero, rey de reyes, ser verbo de Dios Amén En mi memoria vivirá por siempre ese momento Cuando rendido ante ti me postreo buen maestro Siento tu presencia en mi ahora puedo sonreir Soy el hombre más feliz Que aunque pase lo que pase junto a ti quiero vivir La noche es joven y al lo ver no no te marches por favor Si tu te marchas mi señor sufrirá mi corazón En mi memoria vivirá por siempre ese momento Cuando rendido ante ti me postreo buen maestro Siento tu presencia en mi ahora puedo sonreir Soy el hombre más feliz Que aunque pase lo que pase junto a ti quiero vivir Perdió son impotente Un niño nos entrega para que ambos le demos amor y comprensión Señor cuida a los niños que sufren tanto porque los abandonan Porque se les desprecia Porque se les maltrata Si apenas ellos pueden Hablar o caminar Si apenas ellos saben Decir papá Dios bendiga a los niños De Centroamérica y Suramérica De todo el mundo entero Le mandamos un gran saludo a todos los niños Aleluya Bienvenido 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 a todos los niños al reino de Dios A todo padre sordo En el amor de Cristo Que cuiden por sus hijos Que le dediquen tiempo Que les dé comprensión Señor cuiden por sus hijos Señor cuida a los niños Señor cuida a los niños Que sufren tanto Porque los abandonan Porque se les desprecia Porque se les maltrata Si apenas ellos pueden Hablar o caminar Si apenas ellos saben Decir papá Nunca pude encontrar Un amor tan real Como tu dulce amor Fue tu amor quien llenó Todo mi corazón Oh bendito Jesús Quien dejó Un trono en el cielo Descendió A este mundo a salvar Fue Jesús 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 Nazareno Gloria a Dios Por la eternidad Como quisiera olvidar Todo lo que yo fui Cuando lejos de ti Por el mundo Por el mundo vagué Buscando felicidad La que nunca encontré Quien dejó Un trono en el cielo Descendió A este mundo a salvar Fue Jesús Jesús el Nazareno Gloria a Dios Por la eternidad 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 Porque me siento solo Si tú estás conmigo Porque me siento triste Si eres mi alegría Posiblemente es Que te hagas tu marchado Te hagas olvidado Que no estás a mi lado Yo quisiera Señor Que tú me perdonaras Y también olvidaras Mis faltas cometidas O vuelve a mi lado Que quiero yo sentirte Y quiero yo servirte De todo corazón Porque me siento solo Si tú estás conmigo Porque me siento triste Si eres mi alegría Posiblemente es Que te hagas tu marchado Te hagas olvidado Que no estás a mi lado Yo quisiera Señor Que tú me perdonaras Y también olvidaras Mis faltas cometidas O vuelve a mi lado Que quiero yo servirte Y quiero yo seguirte De todo corazón Vuelve Señor Jesús vuelve Vuelve por todos Al fin Puedo decir Que soy amado Al fin Puedo decir Que soy feliz 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 Porque encontraré Lo que buscaba Lo que buscaba Amor Amor Dulce amor O amor de Dios Al fin Al fin Puedo decir Que soy amado Que soy amado Al fin Puedo decir Que soy feliz Feliz Porque encontraré Porque encontraré Lo que buscaba Amor Dulce amor O amor de Dios Al fin Al fin Alguien que dio su vida por ti Alguien que me amó y me amó primero a mí Al fin puedo decir que soy amado Al fin puedo decir que soy feliz Feliz porque encontraré lo que buscaba Amor, dulce amor, amor de Dios Quiero Señor cantar cuando debo llorar Quiero Señor reír cuando ya el sufrimiento Trate ya de apagar mis buenos sentimientos No quisiera pecar Ni en mi pensamiento Por eso yo adorar Te ruego mi Señor Me des tu fortaleza Te ruego mi Señor Tú no diré mi flaqueza Quiero Señor mostrarle Ese mundo que me mira Que todo es verdad Y que nada es mentira Que al morir en la cruz Tú llevaste mis pecados Y también ese dolor De todo mi sufrimiento Por eso yo adorar Te ruego mi Señor Me des tu fortaleza Te ruego mi Señor Tú no diré mi flaqueza Tú no diré mi flaqueza No diré mi flaqueza Señor Yo no puedo Dejarte de querer De corazón te digo Tu presencia en mi vida es para mí Mi felicidad Pienso En todo el sufrimiento Que viví Cuando yo estaba Lejos de ti Yo no quiero Ni tan solo pensar en olvidarte Pues sin ti Mi vida sería Infelicidad Y en todo el sufrimiento En todo el sufrimiento Que viví Que viví Cuando yo estaba Lejos de ti Yo no quiero Ni tan solo pensar en olvidarte Pues sin ti Pues sin ti Mi vida sería Infelicidad 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 Confelicidad Nadal confelicidad Marin